Vamos a preparar un bizcocho de plátano en freidora de aire. Aplastamos con un tenedor un plátano bien maduro. Añadimos el huevo, el aceite, el azúcar, la sal, la canela y el polvo de hornear. Mezclamos e incorporamos la harina tamizada. Removemos con las varillas y añadimos las nueces troceadas y las pepitas de chocolate. Mezclamos y forramos un molde con un papel humedecido. Mientras vamos precalentando la freidora a 205 grados durante 5 minutos. Vertemos la mezcla en el molde y decoramos con el otro plátano cortado en dos mitades. Horneamos a 160 grados durante 30 minutos. Mirad qué maravilla de bizcocho. Con un suave sabor a plátano. Riquísimo.